Las víctimas en Colombia y sus defensores tienen un espacio de interlocución con el gobierno nacional para participar en las decisiones sobre la atención y reparación integral que contempla la ley 1448. Hoy tenemos 101 representantes en esa mesa nacional y tenemos 77 de ellas son víctimas que representan intereses de otras víctimas y 24 de ellas son organizaciones que defienden derechos de las víctimas. En el país hay 83 puntos de atención, los últimos que se abrieron fueron en Cali, Caquetá, Cauca, Eje Cafetero, Córdoba y Magdalena. Esperamos que en lo que queda del año instalemos las otras 15 sedes. En tan solo 6 meses la meta de 110.000 víctimas indemnizadas se alcanzó, el monto total de las indemnizaciones administrativas entregadas supera los 620.000 millones de pesos. Lo cual nos permite ampliar esa meta a 156.000 personas. El énfasis aquí es que es una reparación diferente, no se centra en lo económico, es una reparación integral con acompañamiento psicosocial y teniendo en cuenta y valorando a cada una de esas personas que han sido profundamente afectadas por el conflicto. La unidad cuenta con planes de acción territorial, una herramienta de planeación y de concertación local. Nariño es el primer departamento del país en donde todos los municipios y el departamento ya han formulado sus planes de acción territorial. Tenemos una fecha límite que es el 16 de diciembre, sin embargo estamos pidiéndole a todos los entes territoriales, a los consejos y las asambleas, que tengan aprobados estos planes, que estén incluidos los recursos para financiar la ley en los territorios antes de que se venzan los plazos para aprobar los presupuestos territoriales.